ojalá entrara al canal a ver este vídeo alguien de coahuila de saltillo específicamente para que nos confirmara esta información que publicó breakbar texas fíjense lo que pasó se acuerdan que hace unos días de hecho aquí subimos un vídeo sobre esta explosión que hubo en una casa donde estaban alojados agentes de la fiscalía que eran guardaespaldas del fiscal del fiscal del estado de coahuila bueno pues después de esto el cártel de sinaloa se atribuyó el atentado el gobierno pues dijo que se trató de una acumulación de gas algo que es difícil de creer el cártel de sinaloa se atribuye el atentado pero además amenaza a esta corporación y amenaza a mucha gente más bueno pues resulta que según breakbar texas a raíz de esto el día del grito en saltillo coahuila el delincuente que trabaja como jefe de plaza del cártel del gobierno miguel ángel riquelme realizó el grito de independencia pero con la plaza vacía nada más rodeado pues de militares de guardias militares y de la policía esto dice breakbar texas ojalá alguien nos lo pudiera confirmar porque incluso pone fotografías el jueves por la noche el gobernador de coahuila miguel ángel riquelme realizó el tradicional grito de independencia desde el palacio de gobierno en saltillo a diferencia de años anteriores la celebración no contó con la asistencia de público en general breakbar texas pudo documentar como los policías estatales sellaron todos los puntos de acceso al palacio horas antes de la celebración a los locales no se les permitió ingresar al área restringida al caer la noche 50 miembros del 69 batallón de infantería del ejército mexicano ingresaron y se alinearon con para la ceremonia el área que rodea el palacio de gobierno se llenó con más de 100 policías estatales 50 miembros de la guardia militar de lópez y 50 policías locales las medidas extremas se dan después de que tres agentes de la fiscalía general de justicia de coahuila murieran en una sospechosa explosión en una casa los agentes fallecidos y otros heridos en la explosión eran miembros del destacamento de seguridad asignado al fiscal del estado de coahuila las autoridades intentaron afirmar que la explosión fue causada por la acumulación de gas de una fuga sin embargo el cártel de sinaloa casi no perdió tiempo en reclamar crédito el cártel señaló a los policías estatales supuestamente corruptos y afirmó que habría ataques posteriores que prepararan para que se prepararan para apoderarse de coahuila como territorio se lo querían quedar esto es lo que publica breakbar texas si fue así pues qué fuerte o sea blindaron la plaza pero para acceder el grito sin gente le tienen miedo al cártel de sinaloa es interesante a ver si entra alguien de saltillo y nos confirma esto el grito con la plaza vacía rodeado de militares de guardias militares y de policías fuerte muy fuerte saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete